Si llenas, si es cierto que llenas y vidas transformas Si usas y otras lenguas sabes que quiero ensayar no más Si mueves como un remolino, con huevo que puedes limpiar Me acerco hoy de madrugada, no puedo evitar llorar Enséñame como se siente, no entiendo por qué tanto afán Revísteme del poder del cielo, sabré que eres realidad Tenta seguir pidiendo, anhelo más intimidad Perdona si ves que no creo, ayuda a mi incredulidad Ayer yo nuevamente y no sentía nada Solo pude ver que mis hermanos se gozaban Era tu presencia que estaba derramada Y por no creer a mí no me tocaba nada Yo quisiera entender estos misterios, dame una fe para yo creer Aparta de mí toda incredulidad que yo quiero adorarte en espíritu y verdad Enséñame como se siente, no entiendo por qué tanto afán Revísteme del poder del cielo, sabré que eres realidad Tenta seguir pidiendo, anhelo más intimidad Perdona si ves que no creo, ayuda a mi incredulidad Yo quiero adorarte en todo momento Que tu espíritu más santo y que entero Que mi vida entera sea transformada Yo quiero hablarte de día por la tarde y de madrugada Que mis rodillas sean dobladas Y que mi vida esté al molde de tu palabra Es que yo quiero saber lo que se siente Sentirte en mi vida, Dios y ser diferente Enséñame como se siente, no entiendo por qué tanto afán Revísteme del poder del cielo Sabré que eres realidad La menta seguiré pidiendo Anhelo más intimidad Perdona si ves que no creo Ayuda a mi incredulidad Jesús Séñame, yo quiero ser diferente Séñame, yo quiero adorarte de corazón Séñame, yo quiero sentirte, quiero adorarte Quiero entregarme de corazón Ay, todo lo que tengo es tuyo Todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo Todo tuyo, todo tuyo, mi Cristo Séñame, yo quiero adorarte de corazón Séñame, yo quiero adorarte de corazón Quiero sentirte de veras Séñame, hoy yo me inscribo en tu escuela Séñame, yo quiero saber lo que es tener un son Séñame, ven, cambia mi corazón Séñame, un día más sin ti no puedo Séñame, si tú no estás en mi corazón Séñame, en esta noche no duermo Séñame, solo esperando tu santo Séñame, es que tu espíritu quiero sentir Séñame, Dios ven, enséñame a vivir Séñame, yo no quiero seguir sin entender Yo quiero adorarte con todo mi ser Séñame, Dios ven, 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 Dios